Música En Miña del Mar y Valparaíso tuvimos un día con nubosidad parcial variando a despejado, con una mínima de 13 y una máxima de 21 grados. Para este viernes se esperó un día nublado variando a despejado, con una mínima de 14 grados y una máxima de 22. Quilpue y Villa Alemana tuvieron un día nublado variando a despejado, con una mínima de 14 y una máxima de 26 grados. Este viernes esperó un día nublado variando a escasa nubosidad, con 13 grados de mínima y una máxima de 25. Limachi y Olmue tuvieron un día nublado variando a despejado, con una mínima de 13 y una máxima de 27 grados. Este viernes esperó un día nublado variando a escasa nubosidad, con 13 grados de mínima y una máxima de 25. Quillote y La Calera tuvieron un día despejado con una mínima de 14 grados y una máxima de 30. Este viernes esperó un día nublado variando a escasa nubosidad, con una mínima de 14 grados y una máxima de 28. San Felipe y Los Andes tuvieron un día despejado, con una mínima de 14 grados y una máxima de 33. Para este viernes esperó un día despejado, con una mínima de 11 grados y una máxima de 32. En Santiago tuvieron un día despejado, con una mínima de 12 grados y una máxima de 32. Este viernes esperó un día despejado, con una mínima de 13 y una máxima de 30 grados. A continuación revisaremos los indicadores económicos. La unidad de fomento de este 27 de enero es de 22.391 pesos. La UTM del mes de enero es de 39.138 pesos. El dólar 487 pesos.